¿A ti qué te pasa? Vale. 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 Desplejaos y encontrad al sospechoso. Drone, inicia la búsqueda. No me interesa. Disculpa. Lo siento. Aquí sin novedad. ¿Ahora a dónde? No me interesa. Se espumó. Genial. Drone, mantén la posición. Se me agota la paciencia. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Aquí es donde desapareció Es probable que las cámaras grabaran lo ocurrido Igual que graban todo lo que ocurre en esta puñetera ciudad Sin problema, me encargo ¿Olvidaron conectarlo de nuevo? ¡Gracias! 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 Es la central de CTOS. ¡Gracias! Perseguimos al objetivo. Ahora te paso las imágenes. Se lo llevaron por las manas. Se enzarzó en una competición de gritos con Albion y después se llevó unas cuantas patadas en el Plexo Solar. ¡Mierda! Sí, esa es la mala noticia. La buena es que he descubierto dónde está. Te envío las coordenadas. ¿Dónde se ha metido? No vemos al objetivo. Lo dejamos estar. Cambio. Cambio. ¡Alto! ¡Pobre mía! Vale. Ya estoy. Nuestro objetivo debería de estar en las inmediaciones. ¿Dónde saldrás con la tuya? ¡Lo bloquearemos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bien, localizado al hacker del vehículo. Drone, inicia protocolo de búsqueda y alerta. ¿Estamos listos para la tarea? Ya me moría de ganas. Sientes el imperioso deseo de traicionar a tus amigos. ¡Resiste! ¡No te resistas! ¡Ríndete! ¡Aún estás a tiempo de rendirte! Cerrarás los ojos y te sumirás en un sueño muy profundo. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Gracias! ¡Fenomenal! ¡Cantilante! ¡Fenomenal! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bien grande. A DevSec le vendrían bien buenas personas como tú. ¿Te unes? Sí, sí, lista para cambiar las cosas. Bienvenida a nuestra pequeña familia, cielo. DevSec está encantado de tenerte. Sí, joder, lista para ayudar a marcar la diferencia. Perfecto. Gracias. 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 Oh, de putísima madre. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Despejado! ¡Continúo! ¡Está aquí en alguna parte! Drone, efectúa una búsqueda. ¡Continúo! Drone, efectúa una búsqueda. Drone, efectúa una búsqueda. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Una baja! ¡Ya te cogeremos! No habrá ido lejos. Si sales ahora mismo, quizá aún pueda ayudarte. Habrá que seguir buscando. Aquí no hay nada. ¿Qué rastro de ella? Estás intentando... ¡Disparte! 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 ¿Se nos ha escapado? Le pago una pinta a quien lo encuentre. ¡En marcha! Aquí no hay nada. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ya ni siquiera aparecen hombres Escúchame, no tiene nada de qué preocuparse Le aseguro que haremos todo lo posible por ayudarlo Hemos registrado su denuncia Puedes revocar la orden de entrega emitida contra nuestra candidata desde un terminal de la zona Puedes revocar la orden desde aquí Puedes revocar la orden de entrega Escúchame, no tiene nada de qué preocuparse Le aseguro que haremos todo lo posible por ayudarlo Hemos registrado su denuncia Y le atenderemos de inmediato Bueno, díganme, si no puedo hacer hasta más por usted ¡Vamos! ¡Lárgate! ¿En serio vas a multarme o no voy a dejar? ¡Lárgate! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.